El evento se llama Firefox OS AppDays. Nuestro objetivo principal es primordialmente hacer difusión de nuestro sistema operativo hacia las personas que van a, posiblemente en el futuro, a desarrollar sus aplicaciones. Pero el objetivo principal de estos eventos es que la gente aprenda, que la gente se motive, que la gente entienda las ventajas de escribir una aplicación una vez y correrla en todas las arquitecturas, incluyendo la propia que es Firefox OS. Tu aplicación va a poder correr en el navegador web, va a poder correr en el celular con Firefox OS y va a poder correr en el Android con Firefox instalado. Sí, vas a poder instalar las aplicaciones. Firefox OS es un teléfono distinto. En Mozilla nos reinventamos la rueda como lo hicieron en Google y en iOS, sino que utilizamos tecnologías mundialmente conocidas, tecnologías universalmente accesibles. La mayor cantidad de aplicaciones que usamos y con las que interactuamos son aplicaciones web y son aplicaciones que creíamos que valía la pena correrlas como nativas dentro de un teléfono y hacer que la web sea la única plataforma. Solamente estaría disponible para Android la versión de Firefox Beta. La versión de Firefox Beta soporta muchas de las APIs que soporta el Firefox OS. Lo primero sería instalar desde el Play Store el Firefox. Y ya nos abre el Firefox, si lo tenemos en Firefox OS o acá. Por ejemplo, para instalar las aplicaciones podemos buscar el Firefox Marketplace, que es como la tienda, la misma que tenemos en el Firefox OS. Estas aplicaciones las podemos instalar también acá. Ya la instaló, pero miren que acá nos quedó en el escritorio como una aplicación, como una aplicación del Android. La lanzamos y no nos damos cuenta que estamos dentro de un navegador. Y esta fue la aplicación que recién instalamos. ¿De qué consta una aplicación entonces para Firefox OS? De HTML5, Javascript y CSS3. Esa es todo lo que se necesita para desarrollar una aplicación para Firefox OS y es algo que todo desarrollador web actualmente sabe y no tiene que ponerse a aprender otras tecnologías para otra nueva plataforma que acaba de lanzar. Quisimos desarrollar un teléfono que funcionara a partir de estándares web. Ya teníamos Firefox, ya teníamos herramientas de desarrollo. Entonces lo que hicimos fue agregar una capa de interacción con hardware que es un Linux muy liviano, algo parecido a lo que hace Android. Y el mismo motor de Firefox, Gecko, para que interactuara entre las vistas y el hardware y ya teníamos todo un sistema operativo armado. Si alguien quisiera hacer una analogía entre Firefox OS y otra tecnología podríamos decir que es como tener un teléfono que desde que inicia, desde que se prende, tiene Firefox a pantalla completa. En el Firefox OS pues es de una va al navegador. O sea, todo el sistema corre encima de un navegador. ¿Cuál es la apuesta de Mozilla con todo esto? La web. También es la apuesta por lo libre, porque eventualmente se fueron cerrando, Android empezó muy abierto y cada vez se ha ido cerrando y cada vez se va cerrando más. Entonces también es la apuesta por mantener esa libertad en lo móvil del libre acceso a Internet y todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!